No sé qué voy a hacer Está muerto, señora ¿Pero cómo va a estar muerto? Andrés Andrés Bueno, hagamos el primer brindis por la llegada de mi hermano con su clamante esposa No tenías que haber buscado un pretexto para empezar a beber, Cristian Todo estará bien No hemos tenido tan poco tiempo para los preparativos A mí también me provoca un trago Pero van a estar embriagados para el recibimiento La ocasión lo amerita, nada menos que el regreso del hijo pródigo ¿Usted quiere algo, doña Roberta? No, gracias Prefiero estar bien en mis cabales para conocer a esa señorita Señora, mamá Señora de Mejía Guzmán ¿Quién iba a pensar que Andrés llegaría a casarse, no? Y con una mujer que no fuera Rebeca Yo estoy loca por verla ¿Cómo será su esposa? Seguramente una mujer inteligente, interesante, elegante Se te han quedado algunos adjetivos, querida Fascinante, impresionante, despampanante Impactante, electrizante, apabullante Es que solo alguien con mucha personalidad podría conquistar a mi hermano, creo yo Y arrastrarlo al altar Por supuesto Muy hábil será Y con mucho recorrido Una intrigante Una aventurera Ya la ficharon, dice Y la condenaron Yo lo que digo es que debe ser bien linda Porque en materia de mujeres hay que reconocer, mi hermano sabe escogerlas ¿Qué pasa? ¿Diego y yo solo gritamos? Por la llave de Andrés Con su media naranja Ahí están Paula Iba a abrir Espera que lo haga el servicio Pero si son ellos Andrés tiene llave, mi amor Ay, entonces Pero qué manera de tocar, qué importancia se dan ¡Voy! ¡Ya voy! Perdón Buenas noches ¿Qué deseas? La señora en la casa Pero, ¿quién es usted? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Andrés Está en el auto ¿Por qué no baja? Se murió ¿Qué? ¿Mi hijo? ¡Mi hijo! ¡Ay, Dios! ¡Mi hijo! ¿Te gusta la vela que he comprado? Está lindo Venga, toma, me gusta ¿Qué te pasa? Nada ¿Por qué? ¿En qué estás pensando? Dime ¿Acaso no se puede pensar? En momentos como este, no Hay que estar concentrado en lo que uno hace Hacer el amor no es una partida de ajedrez Casi, casi Hay avances Jugadas de preparación Y uno quiere comerse a la reina Y yo soy la reina Lo malo es que estás pensando en otro hombre Ay, ¿qué dices? ¿Estás pensando en Andrés, no es cierto? Octavio, por favor Andrés siempre ha sido un fantasma entre los dos Él está lejos A propósito ¿No sabes cuándo vuelve? ¿Aló? Sí, Barrio, soy yo ¿Qué pasa? ¿Cuándo ocurrió? Sí, sí Sí, sí Voy a estar ahí No te preocupes Gracias por llamar ¿Qué te dijo Barrios? Andrés llegó hoy Ahora sí es un fantasma Acaba de morir ¿Murió? Tranquila Tranquila Tranquila, cálmate Mi amor, cálmate Debíais estar preparada ¿Tú lo sabías? Voy a estar preparada Para la muerte de un ser querido Nunca me voy a preguntar Tranquila Tranquila Me lo voy a oír a ver más Nunca más Tengo que ir a la casa de la magia, Guzmán Me están esperando Todo ya lo sabe La familia sí Barrio se está yendo a buscar a Rebeca Para darle la noticia en persona Ay, Atravio Atravio Ay, Dios mío Pero cómo pudo ser Cómo pudo haber sido Hermano Hay que avisar Ya me hice cargo, doña Roberta Todos están al tanto Todos están enterados También me preocupé De hacer los arreglos Para los servicios funebres Pronto vendrán Por el cuerpo Ay, Dios mío 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La paciencia y la gasolina. Así que, ¿me puedes decir de una vez cómo solucionamos esto? Porque la cosa se está poniendo cada vez peor. ¿Qué? ¿Por qué no me hablas? Comunícate, flaca, vamos. Cuéntame, ¿cuál es tu rollo? Esto me lo debe haber mandado Dios como castigo. Ay, por lo menos dime a dónde te llevo. Si pudiera matarte, te haría puré. ¿Tú crees que yo no tengo mis propios problemas encima como para tener que soplarme los tuyos? No, si esto solo me tenía que pasar a mí. A ver, ¿por qué me metí a recogerte si ni siquiera sé quién eres? ¿Ah? No te conozco. Te juro que ahora yo no sé cuál de las dos es más desgraciada. Te juro que no lo sé. Maldito este mundo que tenemos que vivir, caray. Lo siento. Yo solo caí a darte una mano. Pero parece que no pude. Así que mejor te quedas aquí nomás. Y cada una siga por su lado. Vamos, baja. No me dejes aquí. ¿Qué? No te entendí. No me quiero quedar aquí. Ayúdame. No me gusta nada el titular de la primera plana. Pero usted fue el que dijo que la pusieron. No me convence. No vende. Bueno, entonces buscaremos alguna otra cosa. ¿Hay algún hecatombe por ahí? ¿Ah? ¿Hay algún accidente aéreo? ¿Un terremoto? ¿Un ataque terrorista? Acá, en Armenia. Lanzan una bomba y mueren ocho personas. Ocho. Ocho. No. Muy poco muertos. Ay, esto de la guerra de Chechenia. Esto ya está quemado, ya. ¿Sabes qué? Necesito una noticia fresca. Necesito un secuestro escandaloso. Un cadáver importante. ¿Pero qué es lo que dice, jefe? Así. Así es el periodismo, Jacinto. Hay que andar como los buitres. Hurgando ahí en las ruinas de la desgracia. En la sangre. En el desastre. El público es morboso. Así que búscate algo sensacional. Una mujer... Una mujer descuartizada. ¿Qué le parece? ¿Dónde? ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Dónde? Bueno, no. En realidad no ha ocurrido. Si no... Llévate todo esto, ¿quieres? Y tráeme los últimos cables de las agencias. ¡Vamos! ¡Apúrate! Tradición de mañana. Tiene que estar en prensa ya. ¿Qué haces tú aquí a esta hora? Me dijeron que ya te habías ido. Le traigo una primicia, señor. A cambio de dos pasajes a Lima. ¿Qué primicia? La muerte de mi padre. No puedo creer que se murió. ¿Quién? ¿Quién está muerto? Qué feo verlo así sin moverse. ¿Qué hago? Mira, yo creo que lo mejor que puedes hacer es ir de tu casita. Yo te jalo. ¿Dónde vives? No sé. ¿Cómo que no sabes? No sé. No me acuerdo de la dirección. Ay, no, no te pases. A mí no me vengas con esos puentes. Es verdad. El edificio es nuevo. El departamento es nuevo. No me acuerdo. No, yo me rindo. No aguanto más. No me obligues a sacarte la fuerza. ¡Baja! ¿Pero tú qué crees? ¿Que te vas a quedar a vivir acá en mi carro? ¡Baja de una vez! No me quiero quedar aquí, por favor. Bájate del carro de una vez por todas. ¡Sal! Lo siento, pero en ti ni te conozco. ¿Quién es ella? Ni lo sabemos. Rebeca, todos estamos muy confusos. Imagínate. Andrés se casó. Se casó con otra. ¿Por qué no me lo dijeron? No lo sabíamos. Nos enteramos hoy cuando avisó que vendría con su esposa para presentar a la familia. ¿Presentarla a la familia? ¿A su esposa? Fue una sorpresa terrible. Nadie lo sospechaba, ni yo misma. Sus hermanos apenas podrían creerlo cuando... cuando les dije. Pero se reunieron para recibirla. Les avisé a todos. A mí no. No me atreví, querida. Entiéndeme. Me sentí tan aturdida. Era una situación muy delicada. Rebeca, tú sabes que siempre te prefería a ti. Yo siempre quise, yo siempre... Está bien. Está bien, no se justifica que no es necesario. Era él quien temía que desearlo. Pero nunca. ¿Dónde está esa mujer? No tenemos idea, desapareció. Ya aparecerá para reclamar su parte. Supongo que sabe que tenemos que avisarle a alguien más. ¿A quién? Usted sabe que hay un heredero. Lo verificó. Ahora quiero esos pasajes para Lima, por favor. Tengo prisa, los necesito cuanto antes. Lo siento. No te voy a dar nada. ¿Cómo que no va a darme nada? Acabo de conseguirle una noticia de ocho columnas. Lo siento. No he podido confirmar la muerte de tu padre. Nadie sabe nada. ¿Cómo es posible? Me extraña sobremanera que la noticia del fallecimiento de una persona tan importante del periodismo no haya llegado aquí al diario por la vía que corresponde. ¿Cree que soy víctima de una broma de mal gusto? Supongo que de algo mucho peor. ¿Como qué? Tú debes la operación de tu madre. ¿Qué tiene que ver eso con la noticia que le estoy traiendo? Te falta dinero para pagar y te sobra orgullo para pedírselo a quien corresponde. No insista con eso. Le he dicho que... ¡Es tu padre! Como si no lo fuera. Además acaba de... Además viniste aquí a pedirme un par de pasajes gratis a cambio de una primicia que no existe. Señor Quintana, le aseguro que la muerte de mi padre... Tú quieres huir de Arequipa a mis costillas. Yo quiero huirme de Arequipa, pero no por las razones que usted piensa, sino porque tengo... Mira, Andrés. Hace tres meses, cuando te vi tan apremiado por el dinero, te aconsejé que recurrieras a Mejía Guzmán y tú me respondiste rotundamente que no. De acuerdo, pero ahora las cosas son... Perdóname, ¿quién perdona? Sí, dígame. Sí, sí, léalo. Por favor, dígame todos los detalles. La hora, la causa. Correcto, muchas gracias. Llegó un cable. ¿Y? Estaba haciendo cierto. Andrés Mejía Guzmán falleció hace unas horas en Lima. Perdóname, perdóname. Te doy mi más sentido pésame. Gracias. Ahora déme los dos pasajes que necesito perder a Lima. ¿Dónde quedará el departamento que Andrés compró para nosotros? Todos los edificios se ven iguales. Sí, parecen iguales. Ay, ¿yo por qué me preocupo? Esa tipa podía estar drogada. ¿Cómo no se va a acordar dónde vive? Hice bien en safarme de ella, sí. No puede ser. No puede ser. No, Andrés. Ni me hubiera casado con él, ni hubiera ido a Europa, ni nada. Qué pesadilla. Flaca. Tu zapato. Gracias. Mira, ¿por qué no me dices lo que te pasa realmente? Porque no me lo vas a creer. ¿No será que estás un poco tomadita o algo así? ¿Tú qué crees? ¿Te sientes mal? Tengo miedo. Vete, papá. Y no vuelvas. No quiero que sigas visitando esta casa. Volveremos a vernos el día que te cases con mi madre. Y no lo hizo. No llegó a hacerlo. Ángel mío, llegaste. Todavía no puedo salir corriendo a recibirte. Tengo que... ¿Por qué me miras así? ¿Qué pasa, Andrés? Habla. Dime. Algo es. Te lo veo en la cara. Una mala noticia, ¿verdad? No. Sí, sí. Tú no me puedes engañar. Yo te conozco. Hay algo. Por favor, Ángel. Habla de una vez. ¿Qué pasa? Pasa. Que te encuentro de pie a esta hora cuando deberías estar en tu cama, durmiendo. Ay, hijo, un día de esto me vas a matar de un susto. Ay, tenías una expresión que pensé lo peor en serio. Te estaba engañando, nada más. Ahora me quieres explicar qué haces levantada tan tarde. Te quería esperar. Mi beso. No. No te doy tu beso. Ay, qué bezo. Te haces el importante. No, no, un momentito. No me hago el importante. Lo soy. Y ahora ven para acá. Que tu beso te lo doy de todas maneras porque estás enfermita. Ay, sí. Pues de lástima yo no quiero. No quiero. Te lo doy de todas maneras. Ven para acá. Ven para acá. No quiero. ¿Qué pasa? ¿Qué te duele? Tontito. Increíimientos de madre. Para que me alcances y me des más de ti. Ay, mamá. Mamá. Querida. Bueno, ahora a acostarse. No, yo me siento muy bien. Voy a dar petición porque no asco a mi dormir. Mamá. No, que está todo oscuro. Pues yo siempre dejo apagadas las luces para ahorrar y... Pronto vas a poder tenerlas todas encendidas. Ah, ¿qué? Te aumenta porque esa cuenta sube, ¿ah? Mira, mira. Sorpresa. Cocinás. Como a ti te gusta. Ay, qué rico. Ahorita mismo voy a poner la mesa. No, no, no. La mesa la voy a poner yo. Muy bien. Tengo tanto hambre que te comería. ¡Viva! Tranquila, no me voy a arruinar por pagarte un té. No, está bien. Lo has hecho bastante por mí. ¿Qué hacían las señoritas? Dos tais con limón. Sí. ¿Estás bien? Esto es un desastre. ¡Señor! ¡Señor! ¿Café? ¿Café? ¿Señor? ¿Señor? ¿Café? Sanguchito, vegetaliano mixto, café con leche, con canela, con azúcar, dietético. ¿Quiere café? En nombre de la ley los declaro marido y mujer. ¡Felicidades! Por nuestra felicidad. Y porque dure toda la vida. No lo voy a ver como es. Acaban de llevárselo. ¿Y mamá? El fuerte sedante que le di al fin la durmió. Menos mal. Creo que todos debemos recostarnos y tratar de dormir un rato. Mañana nos espera un día terrible. No. Hay algo muy importante que resolver y sin más demoras. ¿Qué? Establecer la identidad de la esposa de tu hermano. Localizarla. ¿Y cómo, Barrios? ¿Dónde la vamos a buscar? Si ni su nombre sabemos. Me llamo Fiorella. ¿Ah, sí? Yo Sandra. Y me alegro que por fin hables. Sé que los ratones te habían comido la lengua. Fue una broma. Perdón. Si es mala. Esto que me está pasando es terrible. Suéltalo. Puedo decirlo con toda confianza. No me voy a poner roja. Si tú supieras todo lo que yo me pasaba. Fue un tipo, ¿no? Mi marido. Los hombres son una pérdida de tiempo, mi amor. Yo acabo de romper con uno. ¿Qué perra de ti hizo el tuyo? Se murió. ¿Cuándo? Esta noche. Antes de que me encontraras. Lo siento. No pensé que... Habíamos regresado de un viaje de Europa. Feliz aniversario, mi amor. Yo pensé que te habías olvidado, ¿no? Recumplimos un año. Feliz aniversario, mi amor. No, no, no. Estuvimos tres meses ahí. Me mostró un montón de lugares, estuvimos en museos, me explicó cosas. Estuvimos en Roma, en Florencia y en Venecia. Nos reímos mucho y... me nervió mucho. Lo siento. No sé ni qué decirte. Una amiga suya me ayudó a escoger toda mi ropa. No sé ni qué decirte. ¿Te gusta? Sí. Es la mujer más maravillosa del mundo. Yo nunca había salido de Perú. Es que mi papá es italiano y... y él siempre me había hablado de su país. Por eso yo le pedí a Andrés que... que me llevara ahí a Italia porque quería conocer la tierra de mi papá. Y resultó ser mucho más linda de lo que yo me había imaginado cuando estaba chivona. y ahora regresamos. Me estaba llevando a conocer a Don Juan. Bueno, primero. ¿Sí le voy a gustar a mi señora, sí o no? Sí, claro que sí. Estás tan hermoso. Vamos. ¿Qué pasa? Vamos. Tenemos que llegar. ¿Qué es lo que se llama? ¿Pero qué te pasa? Ay. Ay, señor. Señor, ayúdame. ¿Qué le pasa, Andrés? Creo que se me muere. ¿Sabe qué? Más bien vaya y toque a la puerta para que llame a una ambulancia a ver qué es lo que tiene. Señora. Pero rápido, que le estoy ya hablando. Lo estoy llenando. Está bueno. Yo lo quería mucho. Él es, ha sido el único hombre de mi vida y ahora ya no está. Se terminó ya. Sigo siendo la misma pobre diablo. ¿Ahorita sacó los rocotos del horno? Ajá. La encontré. ¿El qué? Esta botella de vino que quedó por ahí cuando estuviste enfermito. Ah, ¿qué tal, no? Tú comprando vino, derruchas y después yo tuve que hacer malabares para que me alcance la quincena. No regañes. Vamos a abrirlo para celebrar. ¿Celebrar qué, Andresito? Tu restablecimiento, mamá, y la nueva vida que te espera. Tú me ocultas algo, yo lo sé. Oye, está lindo este mentelito azul, ¿eh? Bueno, es que no quise sacar el ventaje ni los cubiertos de plata. Total, para que los vamos a ensuciar, ¿no? Uy, eso ya está oliendo buenísimo, ¿eh? Hubieran quedado mucho más ricos con más que esos pelos, están muy caros. Te voy a traer el destapador. No, yo voy por el destapador. Ay, por Dios, Andres, no me dejas ni moverme. ¿Qué daño me puede hacer ver unos pasos? ¿Dónde está el destapador, mamá? Hombre, tenías que ser. Seguro que lo tienes delante de las narices. Ahí está. ¿Cómo haces? Ay, miro antes de revolver. Qué buena esposa serías, ¿eh? Fue un piropo. Adulador. ¿Sabes qué? Un día de estos voy a venir con un gran ramo de flores y voy a pedir tu mano. Y yo en vez de darte, te voy a dar un sacudón que para qué te cuento. Y para mí eso sería una caricia, caballera. Ay, caballera. ¿Ves? Te hice reír. Volví a hacerte reír. Ay, payaso. Ay, esto no sale. Ay, hijito, pues moja el corcho. Dale la vuelta a la botella, se moja el corcho y sale. No creo que no. Ya verás que de una madre siempre se aprende algo. Aunque sea inculta. ¿Quién dice que eres inculta? La propia interesada. Tú sabes que no llegué más que hasta quinto de primaria. ¿Te interesa la botella ahora? Prueba. A ver. ¿Ya está? Ya ves. Vamos a hacer un brindis. Voy a dar los rocotos, espérate. No, 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 no. Un brindis ahora mismo. ¿Y? Bueno, chiquito. Vamos a brindar. A ver. Salud y dinero. Ay, como que te aumentaron el sueldo, bella. Ay, dime cuánto. Millones, viejita. Millones. Esa mujer es una heredera principal. Hay que encontrarla antes de que las cosas se compliquen demasiado. A lo mejor nos alarmamos en vano. Quizá ni estaban casados. No creo que Andrés jugara con eso. Él jugaba con cualquier cosa. Te consta. Por favor. Ahora porque está muerto no lo vamos a canonizar. Lo que hicimos, lo respetamos, está bien. Pero todos sabemos los defectos que tenía su irresponsable forma de actuar. Mira quién habla. ¿Qué está diciendo? Calma, señores. Calma. A mí me parece que con todo y sus locuras Andrés no pudo ser tan inconsciente. Si se sabía enfermo. Si sabía que su fin estaba próximo. Es muy extraño que haya dejado sin resolver algo tan importante como la sucesión de sus bienes. Tiene que haber tomado alguna previsión. Tiene que haber dejado algo. Hay una carta. ¿Una carta? ¿Dónde? ¿Quién la tiene? Está en mi poder. Me la entregó y me dio instrucciones de que no la abriera hasta dentro de tres meses. ¿Cuándo fue eso? Justo antes de emprender su viaje con esa chica. Bueno, ¿y entonces? ¿Qué vas a hacer? No sé. Te llevo a donde quieras. Le echamos a la salida en el carro y me dices. Es que no sé. No sé, no sé a dónde ir porque la dirección del departamento nuevo no la sé. No me acuerdo. Y la dirección de la casa de mis padres tampoco. Es que les escribí dos cartas nomás. Y siempre me confundió con el nombre. ¿Qué tonta eres? No, no, no. No te pongas así. ¿Quieres dos analgés hijos con el té? Me despejan, ya verás. ¿Algún teléfono? ¿No te acuerdas de un número? Creo que sí. Eso. Dime el número, yo llamo y aviso que estás aquí para que te vengan a buscar. Ya. 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 Para loca ¿Y? Nadie contesta Mira, flaca, dos cosas ¿O confundiste los números? No ¿O me estás vacilando? No Y en cualquiera de los casos, con tu drama o con tu mentira, hasta aquí llegas Sandra, por favor No, por favor, nada, mi amor Yo no tengo por qué complicarme la vida con tus rollos Así que hasta aquí llego al río Buena suerte Chao No 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 Gracias. Gracias.